Hola, bienvenidos a su podcast de mediación de arte Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy vamos a realizar una breve mediación acerca de una de nuestras favoritas, Remedios Varo. Vamos a conversar acerca de la mujer detrás del cuadro, a nuestro parecer, sobre quién era Remedios Varo y esto lo hacemos a partir de sus peticiones y de sus comentarios que nos han hecho en nuestras redes sociales, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast como Encuentro Arte para Todos y también no olviden suscribirse en la campanita de nuestro canal de YouTube. Además, bueno, pues siempre ahí estaremos leyéndolos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en donde de igual manera nos encuentran como Encuentro Arte para Todos. Oyu, Kibero, bienvenidas como siempre. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión entonces nos vamos a enfocar en datos un poco más biográficos acerca de Remedios, pero tomando siempre en cuenta que la obra y la vida de Remedios es una sola. ¿Tú qué opinas, Oyuki? Pues sí, yo creo que su vida está íntimamente ligada a su obra y sin estos sucesos que ella vivió a lo largo de su vida, pues la obra no tendría este significado tan especial. Y yo creo que es algo que siempre nos preguntan, datos duros, entonces creo que este podcast, para los que aman este tipo de información, les va a gustar mucho. Y bueno, yo creo que vamos a empezar por decirles el nombre completo de Remedios, que se llama María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo Uranga. ¿Qué? ¿Por qué es importante esto? Porque a lo largo de su obra hay veces que firma como Remedios Varo y otros trabajos los firma con el apellido de su madre, que era Uranga. Y aparte firmaba R.B también, ¿no? Sí, según si eran regalos, si era su trabajo o si era trabajo comercial. Entonces, pues vemos que también le da una muy grande importancia a sus apellidos, ¿no? Ella nace en Anglés, es en un pueblito de la provincia de Gerona, al norte de Barcelona, y tiene una familia, pues considerablemente grande, fue la única mujer, tuvo una hermana que falleció muy pequeña, entonces bueno, digamos que ella fue la única mujer de su familia. Su padre era un ingeniero hidráulico y esto pues la inspiró muchísimo y le ayudó también mucho a desarrollar sus talentos que de por sí ya traían, ¿no? Eran natos, su madre era una mujer sumamente religiosa, cosa que chocaba muchísimo tanto con su papá como con Remedios, porque ellos dos tenían esta relación un poco simbiótica en donde les importaba un poquito más la ciencia, al pensamiento libre y bueno, siempre fue un conflicto durante su infancia, la postura de su madre que de alguna manera pues Remedios se le salía del molde tradicional de la época, ¿no? Es súper interesante ver cómo, por ejemplo, este tema de la religiosidad de su mamá no la influencia tanto como toda la teoría y toda la experiencia del papá, ¿no? Así como los viajes del papá y todos los lugares son los que tiene que cambiar. Pero cómo los pintores, aunque como tú dices, bueno, no le parece ya relevante, porque en realidad pues trabaja sobre un pensamiento libre, pues las imágenes y la confrontación, ¿no? De pensamiento se ve en su obra, ¿no? O quizá toma la parte de los símbolos. Para poder enfrentar, ¿no? Ahora sí que no existe el negro sin el blanco, ¿no? Y su abuela también formó una parte muy importante de su vida y a ella la veía coser, que yo no sé si sea tal vez ahí, porque vemos la importancia a lo largo de su obra, en su etapa madura, de la ropa, de la ropa haciendo cosas más. Bueno, entiendo que el lugar donde vivía, ya cerca había una fábrica o algo así que cosían, ¿no? Entonces también para ella fue algo muy significativo e inclusive hay un retrato de la abuela que tuvimos en la exposición de Remedios. O sea que era así, sí era muy importante para ella. Sí, de hecho, entonces empieza ella a mostrar desde muy joven este talento para el dibujo, o dibuja a gran parte de su familia y su padre la manda a estudiar a la Academia de San Fernando, que era la escuela más prestigiosa de Madrid en aquella época, para que tuviera esta formación un poco más profesional y que de alguna manera estos remedios le sirvió muchísimo como para empezar a marcar su independencia de la parte tradicional que su mamá buscaba para ella. Aquí es donde se vuelve una gran dibujante, ¿no? Porque se combinan o se complementan el gran talento que ella tenía con la técnica, con todo el aspecto profesional de este talento suyo. Lo que aparentemente se ve como muy fluido de que, ay bueno, eres una gran dibujante y te voy a mandar a la Academia para que aprendas, pues no, o sea, ella busca casarse después para poder realmente vivir de una manera libre, ¿no? Como él busca ahora sí que casarse con Gerardo Lizarraga, que es con el que conoce ahí en la Academia. Sí, ellos se casan en 1930 en San Sebastián y este matrimonio la ayudó a salir de la mejor manera que uno podía salir de su casa en esos tiempos. En ese momento. Y comienza esta etapa de Remedios ya como un ser independiente de sentirse un poco descobijada de la familia, pero probándose a ella misma de qué era capaz y a dónde la iba a llevar su talento, ¿no? Porque también con este grupo de amigos que tenían de la Academia, pues empezaba a conocer esta vida bohemia de la que tanto habían oído y que, bueno, tampoco dura mucho, ¿no? Porque empieza a levantarse en España este movimiento, pues, civil y las cosas empiezan a complicarse un poquito, ¿no? Ya con el tiempo. Pues empieza a escucharse rumores del surrealismo en París y en Barcelona y entonces Remedios Varo se va a París a buscar de qué trataba esta vanguardia que tanto había escuchado. Y, por ejemplo, ya se le habían adelantado... Óscar Domínguez. Salvador Dalí, Buñuel, Lorca y también Óscar Domínguez, Pablo Picasso, Joan Miró y todos ellos ya estaban un poco adelantados, digamos, en involucrarse en este movimiento. Y, bueno, Remedios llega a París y desafortunadamente, pues, por ser mujer no tiene estas oportunidades que tenían los demás artistas hombres porque el surrealismo habrá sido lo que quieran pero las mujeres seguían siendo o musas o objetos de deseo de estos grandes artistas. Y justamente eso es lo que ella no quería hacer, ¿no? Que un poco que lo mismo le pasó a Leonora. A Leonora Carrito. Sí, sí, la verdad es que... Sí, las dos cuando conocieron a este grupo pues sentían un poco que no les abrían las puertas como a los demás y, bueno, ahí también conoce a otro personaje muy importante que era Esteban Francesc, con el que también tiene una relación que eso es algo muy... Es algo importante y que llama siempre mucho la atención porque su vida amorosa siempre fue una vida muy libre aunque estaba casada con Gerardo Lizárraga tuvo muchos romances en el Inter y todos sabían entonces eso es algo que hoy en día está muy de moda con el poliamor pero, bueno, ellos ya lo hacían en esa época, ¿no? Sí, la verdad es que tenían como una amistad sí muy... Pues sí, muy libre porque todos andaban en lo suyo pero mantenían esta relación muy cercana con ella hasta sus últimos días, ¿no? De todos, porque todavía Gerardo Lizárraga cuando Remedios vive en México se siguen viendo hemos visto fotos en las exposiciones de que tienen una relación de amistad bastante... pues bastante cercana, ¿no? Y, bueno, poquito tiempo después también conoce ella a Benjamin Pérez que se convertiría años también después en su marido también por conveniencia hay que aclarar y ya está Pero sí, yo creo que había un cariño especial o sea, sí creo que... porque ellos sí se quedaban con ella así de muy amigos, ¿no? después de sus relaciones entonces sí creo yo que han de haber tenido una relación como de mucha libertad y sí de un cariño especial porque también los mismos hijos de Gerardo Lizárraga o sea, hasta cuando ella es mayor eran como sus hijos, ¿no? O sea, entonces... pues sí, para poder tener tú una relación así con una persona es porque... pues, ¿no? aceptas mucho lo que la otra persona quiere es o no quiere y no es, ¿no? Sí, exacto Entonces, tiene esta relación con Benjamin con Benjamin, que es como, digamos que una de las que más le ayudan a sobrevivir en esta época de guerra porque si en España se estaba levantando esto o sea, en las demás partes de Europa venía la Segunda Guerra Mundial y todo lo que los nazis estaban tomando todo el territorio que los nazis estaban tomando que los lleva después a una... pues sí, digamos un capítulo muy... no sé cómo llamarle, si oscuro o... o sea, de mucha pobreza porque también imagínense pues lo que era vivir entre guerras en esos tiempos y persecución, ¿no? y hay una... sí, persecución o sea, persecución porque finalmente ellos eran judíos sí hay una carta que que le escribe que escribe remedios cuando está viviendo con con Benjamin en París porque pues se juntan en en la pobreza y se las voy a leer dice no es fácil vivir de la pintura en París tuve muchas otras especialidades entre ellas fui locutora que traducía conferencias para latinoamericanos a veces no tomaba más alimento en todo el día que una tacita de café con leche a esa la llamo la época heroica creo que un gran número de artistas hemos pasado por ella realmente volví a ver a un pintor sudamericano pero no pareció muy complacido de recordar la época heroica supongo que quiero olvidarla esa vida bohemia que se supone necesaria para el artista es muy amarga entonces también hay que saber que y y mencionar que sí o sea ciertamente pues la vida de los artistas y más en esa época yo creo que la de todos era muy similar pues eran paupérrimos y era algo muy difícil ¿no? porque en verdad se dedicaban y amaban el arte y y precisamente con con eso pues Remedios pues hizo muchísimas hizo copias de por su gran maestría en la pintura pues copias de de diferentes artistas famosos como Chirico como Chirico y vendían como no como sino falsón real este falsificaciones ¿no? o sea con Oscar Domínguez ¿no? era con quien con Oscar Domínguez y aparte como colectivos hacer obras colectivas entre todos intervenían las obras unos las tallaban otros las pintaban y así la vendían y pues todo era repartido entre todos porque de eso de eso vivían y en algunas restauraciones ¿no? de estas como pisecillas precolombinas y luego ahí en París es cuando también tiene una relación con Browner y pasa lo del ojo ¿no? que tienen un pleito con Oscar Domínguez interesantísimo cuéntanos cuéntanos estaban en una reunión y entonces pues se juntaron digamos como los del Menage à Troyes que era pues estaba Oscar Domínguez estaba Benjamin y estaba Browner y entonces pues empiezan así a armar de palabras sujetaba a Esteban Francés luego Domínguez se suelta y agarran un vaso agarran un vaso que tenía ahí y se lo lanzan a Esteban Francés pero pues este se quita y le da a Browner en el ojo y Browner pierde el ojo y la cosa curiosa es que él ya sabía años años antes ya se había pintado así se había pintado un autorretrato sin el ojo justo a donde le cayó el vaso estos artistas y varios otros cuando se ponen las cosas más tensas se van a Marsella ahí viven un tiempo varios artistas en este como se llama creo que en una casa o algo así que le decían Herbel y bueno y en esta y justo es en esta época cuando empiezan a convivir con los artistas surrealistas que están casi todos en cautiverio pues empiezan a hacer muchos cadáveres exquisitos ahí es en donde practican un poco más todas estas técnicas del surrealismo como el fumage el frutage y que y que justo en la exposición que tenemos en el museo de arte moderno hay un cadáver exquisito que tiene que justo hicieron en esta época en esta casa de Marsella cuando visiten la exposición no dejen de verlo es una carita y es una obra muy chiquitita pero bueno lo hicieron en esta en esta época y pues empiezan a ver que también está la situación muy difícil en pues allá en donde están en Marsella y y están buscando la forma de de salir de ahí porque un poquito antes de Marsella olvidé mencionar que se empiezan a atrapar a varios de los de los artistas y ella por ejemplo Gerardo Lizarraga había estado desaparecido ella va al cine y en la película que estaban proyectando logra ver a Gerardo Lizarraga que lo estaban llevando a un campo de concentración entonces ella pide al que estaba proyectando la película el cuadro busca con sus amigos y sus contactos en qué campo de concentración y logra salvar a Gerardo Lizarraga de lo sacan de ahí después llegan por Benjamán y después se la llevan a ella prisionera por ser pareja de Benjamán Pérez se queda casi un año y bueno que es algo de lo que ella casi nunca nunca habla pero que la marcó muchísimo fuertemente sí incluso creo que esto es un buen indicio de lo tan importante que fue que no volví a mencionar una sola palabra sobre ese acontecimiento no imagino lo que debió haber experimentado sentido claro y más siendo remedios un ser tan sensible tan intuitivo sí tan tan especial y bueno después de todo esto pues logran llegar a llegar a México gracias a pues que el presidente de aquella época Lázaro Cárdenas pues abre sus puertas para pues muchos refugiados de todas partes del mundo pues ellos llegan llegan en el serpapinto y México pues les brinda esta paz que todos estaban buscando porque no solo llegan ellos y muchos de sus amigos europeos se encuentran aquí como Wolfgang Palen Alex Rajón Leonora Carrington de Orna y José Orna oye y aunque también está esta parte de que cuando llegan pues llegan en el en el auge de los muralistas o sea en donde existía hasta como siempre la política la política o sea esta corriente de los que de los que no hay más ruta que la nuestra y ellos pues con la apertura de queremos hacer una nueva manera de hacer o no traemos una nueva manera de hacer arte que no necesariamente es el muralismo ni esa ruta claro y además creo que en esa época todavía se sentía mucho esto de ver a los extranjeros como colonizadores y tampoco eran muy bien recibidos por pues por este tipo de pensamientos ¿no? y aunque pues claro y aquí entra esta parte en donde algo interesante que les podemos decir es que Frida Kahlo y Remedios Varo pues son de la misma época entonces hay algo en lo que coincide pues son dos mujeres súper disruptivas ¿no? que hacen cosas de manera diferente que son como que reflejan su vida personal en su obra etcétera ¿no? exacto sí sí de hecho en el libro que escribe Elena Poniatowska sobre Leonora pues también menciona que cuando Leonora conoció este grupo o sea decía que eran demasiado ruidosos que se abrían botellas a la menor provocación y que no era lo de ella y ciertamente tampoco era como mucho de pues de estos extranjeros ¿no? eran los usos y bueno ellos vivieron aquí en la calle de Gabino Barrera de hecho por ahí hay una obra de Gunther Gertzow en donde pone y pinta a cada integrante del grupo y como los veía ¿cómo se llama? pues como los veía ellos y como vivían porque mucho de las obras en Remedios que se ven como los huequitos en el piso y por ahí hay gatos y todo o sea eran cosas que vivía en su casa en Gabino Barrera porque sí tenía hoyos vivía ahí con Benjamán y ahí había ratas y Benjamán les ponía veneno Remedios les ponía comida para que no se murieran y los hoyitos los usaban como ceniceros entonces bueno también y tan cuáles sus obras ¿verdad? los gatos asomándose en el piso esos hoyos que vemos en los cuadros eran reales exacto no eran de su imaginación los vivió y los padeció también y también nos contaban ¿no? que entraban no servía la puerta y tenían que entrar por la ventana y salir por la ventana de su casa y bueno aquí en México hizo muchos trabajos o sea pintaba muebles y junto con Katy y José Horna hacían juguetes ¿no? juguetes ¿no es? pues que José Horna tallaba tallaba era escultor entonces él esculpía y y Leonora Remedios pintaban y bueno y Alice Rajón igual ¿no? sí hacían obras de teatro porque por ahí hay una que hicieron con Jodorowsky y ellas hacían entre el vestuario y y la escenografía ¿no? claro y bueno como dato curioso es que que cuando en una entrevista como que le hacen a Remedios ella ella cuenta que cuando llegó a México ella este trabajó junto con Chagall haciendo el diseño de vestuario de esta obra de teatro del ballet Aleco sí entonces vemos que también eran personajes súper versátiles que digo ahora sí que tenían que ser creativos por la necesidad en la que se encontraban ¿no? exacto luego pues tiene un viaje importante a Venezuela con su hermano que es digamos que de las últimas oportunidades que tiene de ver a su mamá porque ella no podía regresar a España a visitarla pero pues este viaje les les ayuda a poder encontrarse y después de este viaje pues empieza a trabajar con su trabajo comercial en Bayer para la fermacéutica Bayer que hacen unas cosas muy pues sí muy interesantes muy diferentes y que son las que firma con el apellido de su madre que era Uranga y bueno después Benjamán se regresa a París en el 47 se regresa a Francia y pues Remedios en el Inter después conoce a su última pareja Walter Gruen y que es la persona que la acompaña pues hasta el final de sus hasta el final de sus días Walter le ayuda apoya muchísimo a Remedios a que se dedique a hacer lo que más le gusta y lo que mejor sabe hacer que es pintar y gracias a Walter pues también nosotros tenemos estas genialidades de Remedios tiene una exposición por ahí en 1955 muy importante que es la primera que tiene como digamos casi individual porque hubo una una muestra importante en el 40 aquí en México de surrealismo y ella manda una obra la de las Valkirias este pero digamos que esta de la Galería Diana pues fue la que la lanzó al estrellato en el arte aquí en México y participa con cuatro obras y todas se venden entonces pues ni ni ella se lo creía creo que a partir de ahí es cuando ya empieza a hacer sus exposiciones individuales si había gente que le compraba obra e incluso antes de que ella siquiera la hubiera imaginado bocetado pensado lo que fuera pero ya tenía este ya tenía muchas ya tenía mucha fila de espera y todo y eso también la estresaba porque a ella no le gustaba mucho esto ser como el centro de atención ni 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 tanto así pero pero bueno alguna vez le propusieron hacer un mural para para un hospital creo que era el de cancerología ella aceptó y después de unos días dijo no no puedo y estaba muy estresada por ese encargo y tuvo que declinarlo y bueno finalmente pues muere el 8 de octubre de 1963 le da un infarto que en este libro de Janet Kaplan que Janet entrevista a Walter entonces decía que justo estaban comiendo al mediodía con un amigo que se llamaba Roger Díaz porque él había ido a recoger la obra de los amantes que Remedios le vendió estuvieron platicando todo estuvo muy bien Walter regresa a la sala Margolin que era su negocio y la muchacha que trabajaba con ellos lo corre y lo va a buscar y le dice que la señora Remedios se siente mal cuando regresa Walter Remedios le dice que le duele el brazo que le duele el pecho y Walter corre a buscar que podían ser esos síntomas y cuando regresa pues ya Remedios ya había fallecido entonces eso fue un shock para pues para todos incluso para el mismo pues su amigo que había ido a recoger la obra y no se creían que así de un momento a otro Remedios hubiera desaparecido y fue pues una conmoción y ya después de esto se le hicieron muchas exposiciones reconocimientos todos los periódicos escribieron Octavio Paz escribió unas cosas impresionantes porque eran muy amigos y y es que Remedios tiene esa cualidad de tocarnos sí así que nos hace soñar y que nos hace pensar las cosas pues de esta perspectiva surrealista ¿no? que va más allá de los límites ¿no? y de lo posible para imaginar otros mundos no sé qué piensan podríamos hablar mucho más pero siempre que que hablar que leer que investigar de Remedios pero en esta ocasión nos vamos a quedar hasta aquí si alguien tiene alguna duda algún algún otro tema que quisieran en el que quisiera que profundicemos por favor ahí estamos al pendiente de sus comentarios y bueno niñas gracias gracias por este maravilloso encuentro una vez más porque después de ver arte nada es igual hasta pronto gracias bye bye un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.